Ya se pone en marcha E.Tartingay para dar comienzo a esta cuarta carrera. Askin, Reflexo, San Pablo, Cagueni, Explosivo y Red River van ubicados detrás de la camioneta rumbo al punto de partida. Bambuera Roja en alto, todo normal a pocos metros de largada. Largan la cuarta carrera, premio, látigo, puntal. Rápidamente, la marca del camino, por el tiempo de la pista de San Pablo, los diferenciados de la segunda carrera, en la cuarta, lo hace Red River. Los partidos de la carrera, que se van a pasar con el juego, y en el momento en el ritmo de la movimencia, es de los primeros metros de San Pablo, con un círculo y medio de ventas a sobrestar, askin en la tercera, lo hace Cagueni, en la cuarta, Red River, en la quinta, y en el próximo, Cagueni, Explosivo, a cuarta, diferente, el fondo, Reflexo, los sesantados recorren la recta, cuarta, en la delantera, lo viene haciendo San Pablo. En la cuarta, lo hace Cagueni, en la cuarta, lo hace Cagueni, en la cuarta, Red River, en la quinta, lo hace Explosivo, en la cuarta, Reflexo, los sesantados recorren los últimos, mil metros de más eternidad, y en la delantera, lo hace Leónquín, San Pablo, en la segunda, lo hace Cagueni, en la cuarta, lo hace Cagueni, los participantes toman contacto con el codo, San Pablo, siempre en la cuarta, en la segunda, lo hace Cagueni, en la cuarta, lo hace Cagueni, en la cuarta, lo hace Cagueni, gana colocaciones por el centro de la pista, Cagueni, con ventaja, Explosivo, los sesantados van a tomar contacto con el codo, firme San Pablo, corre con diferencia sobre Asil, que le ha cortado a distancia al puntero, en la tercera, lo viene haciendo Red River, en la cuarta colocación, Cagueni, los participantes recorren mitad del último codo, San Pablo, alopado en la segunda colocación, Asil, que retoma la marcha, en la tercera, Cagueni, se apretan a volcar el ingreso, al ciro, derecho, final, 400 metros finales, San Pablo, en la delantera, en la segunda, Asil, en la tercera ubicación, el descuento rojo, Red River, faltando 300 metros de carrera, San Pablo, por fuera, Asil, domina, en la tercera, lo viene haciendo Red River, último 150 metros de competencia, Asil, en la hongoria, en la segunda, San Pablo, en la tercera, Red River, más afuera, el explosivo, último metro de carrera, San Pablo, Asil, que pre-explosivo, más proleta recibir, pocos metros, pocos metros, roja la cara del doctor San Pablo, por fuera, el alto explosivo, pocos metros, 3, 5, 1, 6, 4, 3, y nada más fácil, ya. Que juega, cocido, con mayor agredor, el primer paso, 3, 5, 1, 3, 5, 1, ¡Gracias!